Hola, miren, yo voy a aprovechar, yo estoy por irme ya de Cuchitán, obvio regreso pronto, pero ya saben que soy mujer que aprovecha el tiempo, las oportunidades, perdón, pero ahorita me surgió esto, vean cómo van a trabajar la filigrana y aprovechan que sea una parte del proceso, no es todo, no es todo, pero vean el trabajo tan delicado que hace Felipe, de a partir de esta piecita que él ya elaboró, esa florecita, vean cómo lo está rellenando con este, ¿es cobre? Cobre, 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 miren, esto, él lo hizo en la primera parte, la otra la rellenó, y miren, esta es la filigrana, este es el proceso, uno de los procesos básicos de la filigrana, aquí está la filigrana, el cobre, y Felipe está rellenando una de las hojitas, vean qué trabajo tan laborioso, tan detallista, tan pequeño, que muchas veces no apreciamos, déjenme decirle que hace muchísimos años esto se hacía con oro, pero desgraciadamente muchos plateros ya, ya o dejaron el trabajo, o simplemente ya fallecieron, y ahora lo hacen con cobre, estoy mostrando los tipos de trabajo que ellos hacen, y el señor ahí, hace en casa. Ah, se dedican a la construcción. Pues me invitaron, me invitaron a que viniera a grabarlos, y pues prefiero transmitirlo en vivo, ustedes guárdenlos, la verdad, son trabajos que no cualquiera permite que lo vean, ¿eh? Algunos son celosos de su oficio, algunos no, les gusta compartir. Yo le agradezco a estos amigos que pues me buscan. Ahora sí que así mi cara, y así mi boca, pasmada. de ver la habilidad de mis paisanos imposible que yo me atreviera a hacer algo, esto soy tan tosca, tan bruta, tan brusca, y miren sus manos recias, capaces de hacer bien ahí está ya, el detalle de una florecita, lo que vimos que él fue rellenando este es un trabajo en bruto nada más le falta el color este es otro modelo de hojitas le falta el color que bueno, al final va quedando así, en ese modelo todo ahorita está en bruto todo está sin sin afinar los detalles pero vean la filigrana filigrana se refiere al hilo hilos de cobre con el que van formando las figuras y como les digo es un honor es gratificante yo les agradezco a mi gente hermosa porque me piden que venga a grabarlos chinga es para rellenar soldadura no de soldadura ven esta se pasa en el juego soldadura, pero no es soldadura en el quinto, yo les pido válvulas, válvulas, espigas cobre pues, cobre es el líquido que funde se deshace señor Juan, si Juan, Juan López Ruiz no, ni la permite de decirlo con la novena sesión Novena sesión. Parape. Parape. Tula guichiti. Novena. De entero guichiti. Cuchitán. Cuchitán. Tula. Cuchitecu. Cuchitán. 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 Aquí mi querido paisano Juanito dice, todo es zapoteco, mi hija, porque nada de español. Bueno, pobremente aquí traducimos. Verdaderos tecos dice que somos. Esos somos y orgullosos. Original zapoteco. Sí, así de Catehuana que la llamaullosa llamó de un idioma ético. Original. Sí, y es такой, Sicarúsk. No es así. Cuchitán. Cuchitán. Donde somos. no hayатуña, pero tienen palabras de surrender hago cosas ¿No? No tengo palabras de tu juicio no puedo decirlo no puedo decirle no puedo decirle en el mundo me refiero a la respuesta en la respuesta a la respuesta no puedo decirle ya tengo la respuesta yo quiero hacer la palabra y llamo ¿Qué tal? Si no, no, no. Pero ahora no hay más, Cicaru, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Vení a Cicaru. Pobre, pero feliz. Bueno, los gajes del oficio Me encontré con una horma de mi zapato Un paisano súper orgulloso Igual que yo Vamos al siguiente proceso Un paisano súper orgulloso 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 Chau y chau y una maravilla ¿Cuándo hay, saca yo? ¿Cuándo hay, saca yo? Hagan de 15 años Hagan de 55 años Hagan de 56 años 30 y casi 36 años Ajá Casi 35, 36 años Hagan de 55 años Hagan de 56 años ¿36? 36 años de hacerlo ¿Ya Felipe? ¿Para la policía? Ayuiza Ayuiza Peruvia Sí, carona Ajá Al bañil ¿Está dignito? ¿Mana? ¿Puye? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Les digo Dice el señor Que de sus hijos Solamente Felipe aprendió Ya le estoy recomendando A Felipe Que le enseñe a su niño Que no se pierda Esto Bien Todo esto es lo que ellos hacen Y vean Yo he visto estos Un promedio de 150 pesos El par No, la verdad La verdad es un trabajo De maravilla Y ya son pocos Desgraciadamente pocos Los que se dedican a esto En Juchitán Escasamente como 5 o 6 personas Tengo nociones De que se dedican A hacer la filigrana Ojalá Ojalá sean cada vez más ¿Qué les puedo decir Gente hermosa Que nos está viendo Y que nos sigue Cada vez más enamorada De mi gente Por lo que hace Por el amor que ofrecen Cada cosa que hace Ya escucharon A mis paisanos Y ahora Ahora Para que hagan Todo Y cada De todo Vila Dizani Parana Más Cienes ¿No? la familia una canastita los guarachitos alguien ha visto esos modelos se lavan y les falta el color pues ya les enseñé lo que Tatín ofrece que también hace en casa Tatín hayan allí debajo de los cimbos los patrios, los portales pueden encontrar a Tatín aquí la familia de Tahuán no vende él fabrica esta parte y se lo entrega a los vendedores ellos ganan solamente una parte de este proceso la hechura un poco injusto tal vez pero bueno ojalá nunca se pierda este tipo de trabajo tan maravilloso tan exquisito la filigrana ese es un pavo un pavo real es una obra de arte Es importante. Alcaba de Cucitán he tenido un trabajo en Cucitán. Un año por fin. No, no se puede retirar. Ellos lo han hecho. Siempre nos han hecho un poco. Si te necesitas. No, ya no. No se puede gustar, pero no hemos importado la sucacalía. A ver, yo no tengo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay no voy a ahora sí que me voy a aprovechar sí paciencia en gran detalle felipe cadenita felipe y si dice una 36 años bueno bueno que no los olvide me dice le digo que claro que no ya me abrieron las puertas de su casa y de su corazón y aquí me van a tener como garrapata casi racimo de uva bueno gracias muchas gracias por las bendiciones por la invitación y pues les encargo mi gente por favor no regateen paguen lo que es desgraciadamente parte del costo no les llega a ellos desgraciadamente es son los vendedores los que se llevan a mayor ganancia verdad desgraciadamente pero bueno qué hacer contra eso bueno gracias 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 hasta luego besos provecho voy por mi pescado gracias